Marvin García tiene la cobertura en esta mañana y él nos acompaña amigo televidente para abordar este tema que realmente nos consterna de gran manera en el noticiero. Adelante, ¿cómo estás Marvin? Buen día, te escuchamos. Buenos días compañeros, buenos días amigos de Televidente. Les habíamos anunciado sobre un ataque armado en contra de una de las unidades de servicio urbano de la 203 que circula de la zona 6 a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, los bomberos voluntarios a su llegada atendieron solo a personas por crisis nerviosa debido a que la unidad tenía tres impactos de bala. Esta unidad posteriormente, el ataque se dio en la 15 avenida y 18 calle de la zona 6. Posteriormente a ellos, solo cuando se verificaron que no existían personas heridas, él continuó su marcha hasta la 15 avenida y quinta calle, siempre de esta misma zona. Previo a que llegaran las fuerzas de seguridad para investigar este ataque armado, la unidad continuó su marcha, es decir, continuó abordando pasajeros y se dirigió a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este es el lugar donde se encontraba la unidad de la 203, quien tiene tres impactos de bala en el vidrio delantero, en el windshield. Y a pesar de ello, no esperó a la Policía Nacional Civil, él continuó su marcha. En este instante, la Policía Nacional Civil continúa rastreando esta unidad, quien no esperó para poder recabar evidencias sobre este ataque armado, que se registró en principio en la 15 avenida y 18 y décima calle de la zona 6. Posteriormente, acá donde se encuentra esta otra unidad, en la 15 avenida y quinta calle de esta misma zona, se encontraba el bus, pero al no notar la presencia de las fuerzas de seguridad, continuó su marcha hasta la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana, donde pudimos observar que existe temor por parte de ayudantes y pilotos de esta ruta, porque se han reunido esto ante este nuevo ataque armado, que lo que están solicitando es simplemente es la extorsión, que algunos pilotos no están al día y es por ello que antisociales o los mareros que cobran esta extorsión han amenazado que van a continuar los ataques armados en contra de conductores o ayudantes de la ruta 203. Estaremos a la expectativa si esto se cumple nuevamente, porque hay que recordar que hace mes y medio se existieron tres ataques simultáneos en contra de unidades de la 203, pero en este caso, una que fue atacada y como no existían personas heridas, continuó su marcha, prestando el servicio de transporte a pasajeros. A la información que nosotros podemos llevarle con imágenes de Denis Zacarías, soy Marvin García. Buenos días. Buenos días. Gracias, Marvin García, por esta cobertura que nos permite compartirle a nuestros amables televidentes. Lamentable la situación, pero es una realidad que en Guatemala debemos enfrentar y sobre todo debemos tratar de divulgar para que las autoridades ya tomen, por supuesto, cartas en el asunto, como se suele decir, y logren determinar una solución a esta problemática que va avanzando y que al parecer es un cáncer social. El tema de la extorsión que no perdona y está afectando al transporte público. Esta unidad, por fortuna y gracias a Dios, no iba con ningún pasajero, pero vio usted al peligro que se enfrentan estos conductores, se enfrentan a la muerte diariamente en cada uno de sus recorridos. No sabe en qué momento cada una de estas personas van a ser copados por estos sicarios, que en algunas ocasiones solo quieren intimidarles, pero en otras el objetivo es asesinarles para dejar un mensaje claro al resto de pilotos de estas unidades que no han pagado la denominada extorsión y es decir, con nosotros no se juega. Amigo televidente, hay que denunciar lo que vemos en el transporte público para que las autoridades tengan evidencia suficiente y lleven esto a los juzgados correspondientes y no se siga dejando en impunidad cada uno de estos casos que realmente nos afecta de tal manera, de forma emocional, ver lo que sucede diariamente en las calles de nuestro país.